Más de 1.200 millones de colones se invertirán en Buenos Aires de Punta Arenas en obras de reconstrucción y que vendrán a solucionar problemas serios que dejó la tormenta tropical Neyte en octubre de 2017 a su paso por la región sur. En el caso particular de Buenos Aires estamos hablando de una inversión proyectada para este año de más o menos 1.200, 1.300 millones de colones. Esto incluye el puente de la comunidad de Santa Rosa de Brunca, un puente muy importante afectado por la tormenta tropical Neyte. Adicionalmente, importante para esta comunidad es también que vamos a apoyar a la municipalidad para la rehabilitación de la ruta alterna a Santa Rosa por volcán y tenemos seis caminos más que están incluidos en este proceso para, por supuesto, el acceso a las comunidades y sobre todo la salida de productos e insumos de la zona. En Buenos Aires son siete proyectos de 40 que se ejecutarán en toda la región Brunca. 40 proyectos que hemos venido trabajando y que ya están aprobados para la región Brunca. Proyectos de gran importancia, como por ejemplo el dique del Térraba. Estamos iniciando un proceso de rectificación del cauce y aseguramiento de las márgenes para que nos dé el tiempo por medio de Senara para realizar los estudios, levantamientos topográficos y diseños de las obras de mitigación. Otra de las grandes inversiones que realizará la comisión se centra en las cuencas del río Coto Colorado. Para eso se invertirá una fuerte suma de dinero para realizar una serie de estudios en un área bastante amplia y que dejará claro el procedimiento que se tiene que aplicar en este punto. En el caso de la cuenca del Coto Colorado, que incluye los cantones de Cotobrus, Corredores y Golfito, esto es una inversión de aproximadamente mil millones en un estudio que nos dará información valiosísima porque estamos usando alta tecnología, por ejemplo, para el levantamiento topográfico. Hablamos de 52 mil hectáreas que se van a levantar en términos de estudios hidrológicos, estudios topográficos. También el estudio de la profundidad actual de los cauces para poder determinar cuáles son las obras que podrían mitigar inundaciones por los próximos 25 o 30 años. Con todo esto también se busca que zonas que en este momento son peligrosas para la producción pasen a ser aprovechables. Esto permite que algunas zonas que en este momento no son aptas para producción puedan eventualmente ya generar más unas condiciones que le permitan a los productores mantener esa condición. 24 mil millones de colones en total es lo que se invertirá en toda la zona.